de la Junta Directiva de Padres de Personas con Discapacidad del Distrito de Chaupimarca. Las acciones para brindar atención al sector de personas con discapacidad. La subgerente de programas sociales, Senaida Prado, indicó que de esta manera se garantizará la atención a los niños y adultos con distintas discapacidades en el distrito. Y lo segundo es también felicitar a quienes han participado el día de hoy en un evento muy importante en la conformación de la Asociación de Padres de Familia a nivel provincial de las personas con discapacidad. Esto ha sido un esfuerzo que la coordinadora de Conadis Pasco, liderado por ella y en coordinación con nosotros, ha venido trabajando estos días. Y el día de hoy se ha visto fortalecido con esta nominación de la Junta Directiva. Hay personas muy entusiastas que han sido elegidas y se han comprometido en seguir este esfuerzo porque queremos seguir sumando e identificando a todas las familias para que reconozcamos que nuestras personas con discapacidad merecen una oportunidad y al mismo tiempo tienen derechos que nosotros tenemos que atenderlos. Este taller ha tenido el objetivo de seguir informando a la población de quienes quieren también participar y de las mamitas y papeles que tienen los familiares con discapacidad visual, que los traen acá para que ellos puedan recibir la capacitación y el fortalecimiento y a partir de ahí se puedan ellos desenvolver.